El proyecto Erasmus del Instituto Sácilis de Pedrovat premiado con el sello de calidad ETHWINI. Este proyecto es un ejemplo de integración del ETHWIN dentro de un Erasmus KA2. Este proyecto de varios cursos de duración tan interesante y motivador ha tenido como resultado diferentes podcasts en los que los alumnos han participado de forma colaborativa y que han sido desarrollados principalmente durante las movilidades complementados con la comunicación online. ETHWIN se expone como una herramienta de comunicación antes, durante y después de las movilidades. Erasmus muestra la participación de los alumnos en el proyecto.